Una visión así cristiana de los derechos humanos, el de la vida es fundamental, el de la libertad es importante, también el del trabajo, de la familia, de la vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente en esa época creo que éramos inconscientes, ¿no? La prueba está que en la Universidad de Begrano, en el año 81, a veces se iban torturando ahí a unas cuadras en la Escuela de Mecánica y Armada. Yo no sé si hubiésemos sabido, si hubiésemos sido tan audazes, ¿viste? La historia pasó como pasó, en ese momento no lo sabía nadie, creo, o lo sabían muy pocos que se callaban la boca. A nosotros, a mí no me molestaba, o sea, digamos, de haberlo servido, me hubiese molestado las pelotas, como me molestaba el no poder caminar por la calle de Buenos Aires en paz, ¿viste? Libre, había que estar como un miedo bárbaro, habías un patrullero, te paraban, terminabas de las cuatro o cinco veces que uno podía salir por un mes, terminabas tres o cuatro presos, ¿viste? Era venenciado, por un tipo que yo había sido ocho, pero en veinte años por medio. Era imposible, era imposible ir al cine, era imposible ir a ver recitales del rock, era como que... Era demasiado. Entonces estábamos con las pelotas, yo por lo menos estaba con las pelotas bastante llenas de bancarme todo eso, y los violadores fueron de una manera, no de decir basta con todo eso, o por lo menos mostraron nuestra disconformidad. Al hombre que está detenido sin proceso, es uno, o al desaparecido, que es otro. Cuando se empieza a destapar toda la olla, ¿viste? Ya ahí, es decir, lo que se había hecho, dijimos, qué suerte que tuvimos. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial, es un incógnito, es un desaparecido. El primer disco se grabó precariamente, como estamos grabando ahora. Y es como hemos vuelto a hacerlo ahora a través de esta crisis, ¿no? Se grabó en dos máquinas de cuatro canales, en un estudio que llamaba Buenos Aires Récord. Y bueno, surge a partir de Miguel Peyronel, que se acerca a la banda. Miguel venía de Europa, de estar tocando en banda Spans, o sea, que tenía una banda en Francia, que se llamaba Extra Ball, exactamente. Y bueno, vine acá, a armar lo que le gustaba, que era una onda heavy meta, que venía a venir con bandas como el CBC, el Submen, 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 pero siempre le había quedado, digamos, en la calentura del punk rock que había visto nacer en Europa, ¿no? Vine acá y lo que menos se imaginaba era encontrar una banda con unos vibradores. Y bueno, la pena volvemos, viene a ver un show, voy a hablar con el manager de él, y al poco tiempo ya estaba volando, es ahí. Las cosas se fueron en danas, porque no sabían lo que querían hacer. Inclusive, yo me dedicaba a un montón de cosas en un trayecto, ¿viste? ¿Qué haces eso, tío? ¿Qué hacían? Me dedicaba, por ejemplo, siempre cosas que me divertían y que tenían que ver. Por ejemplo, lo primero que hice, me acuerdo en la época que empezamos con los vibradores, era fabricar cinturones y me quedas de tachas, por ejemplo. Hice un negocio con el punk rock, por otro lado, ¿viste? Los vibradores estuvimos mucho, tuvimos casi cuatro o cinco años despreocupados del tema, ¿viste? No se si porque ganábamos plata, pero si estábamos tan ocupados en tocar, en hacer gira, viste, que no nos calitaba realmente Estábamos en un tema de ese, como te decía, de tratar de llevar nuestra música, en nuestro caso, a toda Latinoamérica Empezamos a salir, que Chile, que Perú, que gira por el interior No se, como te callas mani, que tú te acuedesjawando la cultura, confei a las你们 No se cuando...? No se cuando lleje en laatura No se cuando lleje en laatura ¡Gracias! ¡Gracias!